Vente, ¡corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Corre, vente! ¡Oh, oh! ¿A dónde va Luca? ¡Oh, oh! ¡Corre, corre! ¡Su primera vez ya! ¡Despacito! ¡Bravo! ¡Bravo, Luca! ¡Bravo! 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 ¡Mi Luca, bravo! ¡Hizo todo el túnel! ¿Vienes de nuevo? ¡Oh, Jack! ¡Quítate desde el medio! ¡Ahí viene Luca! ¡Hola, Luca! ¡Mira, pero qué bien lo haces, mi amor! ¡Wow! ¡Qué éxito! ¡Bravo! 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 ¡Guau, Luca! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito, mi amor! ¡Qué éxito, mi amor!